¿Cuál fue el partido de los futbolos? No hicimos un mal partido y lo que pasa es que ya terminaba el primer tiempo y quizás psicológico es un golpe importante pero creo que como equipo pudimos salir adelante, logramos empatar y quizás cuando podíamos tener un poco el balón nos convirtieron en el segundo. Sí, lamentablemente es una pena tanta gente que nos vino a apoyar pero bueno, son partidos y ya tenemos que pensar en el que viene que va a ser otro lindo encuentro. No, momentáneamente en el partido quizás es importante para emparejar el partido y poder empezar a manejar nosotros la pelota pero bueno, en definitiva no sirvió y lamentablemente hoy nos vamos con la mano vacía. Sí, siempre me dicen los tatuajes de mis nenes y bueno, es una dedicatoria para ellos, para mi familia que siempre está apoyándome y que confía siempre en mí. Confiamos mucho en nosotros, en lo que podemos dar como equipo y eso es lo más importante, para los demás puede ser sorpresa, nosotros estamos tranquilos y con la misma humildad vamos a seguir trabajando. Sí, como te dije recién, un partido bonito para jugar contra un club muy importante y bueno, tenemos nuestra revancha así que ya mañana mismo a entrenar y a pensar en lo que viene.